En Cataluña, la contratación pública y la compra pública representan entre el 17 y el 18% del PIB. Entonces, no es una cosa menor. Estamos hablando de casi un quinto del Producto Interior Bruto del Estado y de una comunidad autónoma como Cataluña. Entonces, dicho esto, yo como me presentaba Kiara, estoy en el área de otras economías de Barcelona Activa y desde enero hemos estado haciendo un trabajo bastante intenso con el área de contratación del Ayuntamiento de Barcelona en un proceso de redacción de una guía de cláusulas que luego os explico con más detalle pero que será aprobada seguramente el 24 de octubre, la semana que viene. Y habrá ya como una nota de prensa, una convocatoria y podréis verla como en detalle y os explicaré así como básicamente como las pinceladas y un poquito pues os explicaré como el proceso de esta guía, como las ideas así como fuerza, próximos pasos a seguir o al menos hacia donde nos gustaría avanzar y un poco como el marco teórico. Entonces, para empezar, a mí me gustaría destacar que estamos viviendo como un momento de cambio en el paradigma de la contratación pública. Lo que muchos especialistas jurídicos le llaman como la compra pública estratégica, que quiere decir un poco que utilicemos la compra pública al servicio de todas las otras políticas públicas que se impulsan desde la administración. Ligándolo un poco con lo que decíamos antes del 17% del PIB, o sea, si tienes el valor o la capacidad de incidir en un número tan alto del PIB, utilízalo estratégicamente. Si desde tus políticas públicas estás fomentando la inclusión o la economía social y solidaria o el impacto o la sostenibilidad ambiental utiliza tu contratación pública para reforzar estas políticas que estás impulsando desde otras áreas. ¿Se entiende? No tiene mucho sentido que estés intentando hacer contrataciones con energía renovable, impulsando políticas de energía renovable y luego tú, como ayuntamiento, no contrates energía verde, por ejemplo. Tiene mucho que ver con la coherencia también y con la capacidad que tiene la contratación pública de ejercer tracción sobre el mercado. El 17% del PIB es mucho y a veces no somos conscientes de la capacidad de incidencia que tenemos. Entonces, dicho esto, el Ayuntamiento de Barcelona sí apuesta por esta compra pública estratégica. La buena noticia es que no somos las únicas que con esta nueva ola de ayuntamientos por el cambio, en diferentes puntos del Estado español se han estado impulsando desde directivas, bueno, directivas desde instrucciones, guías, cláusulas y un montón de movidas en el sentido de fomentar la contratación pública responsable. Entonces, sí tenemos la sensación de no estar solas, de que hay ahí como un caldo de cultivo que se están generando cosas y muchos cambios últimamente. El Ayuntamiento de Barcelona, en cláusulas sociales, ha hecho cosas hasta ahora, pero igual no es como ahí un referente, sí lo es en temas medioambientales. Y existe el programa Ayuntamiento de Sustanipla, que igual alguna de vosotras conoce, que sí ha dedicado muchísimos esfuerzos a intentar fomentar la compra verde dentro del ayuntamiento. No entraremos así como en detalle, pero su metodología de trabajo es diferente que la que nosotras proponemos para las cláusulas sociales. Ellos han apostado por unas instrucciones por producto. ¿Qué quiere decir? Pues que han apostado por hacer unas cláusulas tipo para cada producto y así fomentar la compra verde de ese producto. En los temas sociales no es tan fácil, no es tanto por producto como por empresa. Entonces, la metodología que utilizamos es diferente. Pero sí los tenemos como referentes, porque el programa Ayuntamiento de Sustanipla lleva muchos años funcionando, han tenido un impacto bastante alto. Entonces, ahí estamos como trabajando de la mano. Así como un poco de contexto jurídico, legal, nosotros sí pensamos que el marco actual es bastante rígido, pero no hay que olvidar que hay oportunidades. Entonces, muchas veces nos movemos ahí como al borde del precipicio, en el sentido de que hay que ir probando cosas. Y el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid es bastante clave. La guía, la instrucción de comercio justo, que parece que en algún momento se tira para atrás, luego se tira para adelante. Entonces, hay veces que hay que ir jugando un poquito con los agujeros que te deja la ley y buscando como la flexibilidad. Nosotros siempre apostamos por un enfoque técnico, intentar hacer como mejoras técnicas en estos agujeros que deja la ley. Y siempre desde la mirada de la transparencia y la rendición de cuentas. Y entonces, en el proceso de las cláusulas sociales, así como marco general, destacaríamos tres líneas. En todo este proceso de redacción de las cláusulas sociales. La primera, lo que os decía, la compra pública entendida como estratégica, al servicio del resto de políticas públicas. La segunda es que en el objeto del contrato se propone incluir la eficiencia social y ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás comprando sillas para el Ayuntamiento de Barcelona, en el objeto del contrato, te proponen que digas voy a comprar sillas de madera que estén producidas teniendo en cuenta la eficiencia social y ambiental. Esto está ya incluido en el objeto del contrato. Y eso es lo que a ti te permite después, en las especificaciones técnicas, en los criterios de selección o en los criterios de adjudicación, pedir determinados criterios que si no lo ligaras con el objeto del contrato no sería posible. Entonces, esto es una novedad bastante significativa respecto a las cláusulas sociales anteriores y un poco respecto a todo lo que se había hecho antes por lo que hace referencia a contratación responsable. Y otra cosa, como bastante novedosa de este proceso, o sea, de estas guías, es que se ha intentado hacerlas lo más participativa posible. ¿Cómo ha sido este proceso participativo barra consultivo? Se ha creado una mesa de contratación pública a la que se han invitado diferentes actores representativos de la sociedad civil, sindicatos, diversas áreas del Ayuntamiento, que también han servido como para dar voz a colectivos, ¿no? La propia CHES ha estado participando, el Instituto de Discapacidad, o sea, todos los actores que desde la dirección de contratación se ha pensado que tenían como interés o históricamente habían estado demandando temas de contratación pública, se les ha intentado incluir en este proceso consultivo, donde se han ido presentando diferentes borradores, diferentes ideas, se han hecho grupos de trabajo, tararí, tarará. Entonces, es una mirada que hasta ahora tampoco se había impulsado desde el Ayuntamiento, ¿no? El tema de las cláusulas y de la contratación siempre había sido muy técnico y muy poco participado, ¿no? Yo creo que se puede hacer aún más, ¿no? Pero que es como un primer paso para seguir avanzando. Entonces, por lo que hace así como a referencia a las guías, esta diapositiva está en castellano, en catalán, lo siento, pero es que así la tenían hecha. O sea, hay como cinco enfoques como muy claros que se intentan impulsar desde las guías, ¿no? Se intentan promover los derechos laborales, ¿vale? De todas las personas que están vinculadas a la ejecución del contrato. Esto, como ya sabéis, puede tener efectos perversos, ¿no? O sea, tú en verdad como administración, cuando sacas una licitación, solamente puedes controlar o puedes exigir o pedir cosas sobre las personas que van a estar trabajando en lo que tú estás comprando. Ejemplo, las sillas. Tú puedes exigir que las trabajadoras que te hagan las sillas tengan las condiciones del convenio, que se valore, que tengan un plus sobre el convenio. Puedes intentar exigir su estabilidad, pero si en la misma empresa hay unas trabajadoras que en vez de hacer sillas hacen mesas, tú como administración pública no puedes exigirle a la empresa las mismas condiciones para las que hacen las mesas, ¿no? Entonces, ahí es posible que se generen desigualdades, pero la fuerza atractora de la contratación pública es esta, entonces hay que aprovecharla como oportunidad, ¿no? Entonces, así como rápido, se apuesta por salarios justos, intentando mejorar lo que te propone el convenio, por la estabilidad laboral, ¿no? Intentando fomentar contratos a largo plazo, por el mantenimiento de las condiciones del contrato, justo antes de… o sea, se pide… La idea es como pedir cuáles son las condiciones del contrato antes de empezar la ejecución y cuando termina para ver si hay una… si se han mantenido, si han mejorado o han bajado por la subrogación de la plantilla. Esto por lo que hace derechos laborales, ¿vale? Por lo que hace referencia a derechos sociales, es bastante innovadora toda la parte de género. Hay como una gran incidencia en planes de igualdad, en conciliación laboral, de la vida familiar, en protección de los derechos de las personas del EGTBI. O sea, hay como una parte como bastante innovadora sobre este tema que en otras guías o anteriormente no se había desarrollado. Luego, si tenéis como dudas, nos metemos ahí más en profundidad, ¿eh? Ahora solo voy como apuntando. Derechos económicos. También se fomenta mucho el tema de la subcontratación, porque desde la dirección de contratación se habían dado cuenta de que muchas veces se subcontrataba mucha parte de la ejecución del contrato y entonces no había manera de garantizar que el contratista pagara al subcontratista. Entonces, se ha establecido un mecanismo en el que el subcontratista puede denunciar cuando los pagos del contratista nos están dando en los plazos que están estipulados en el contrato. Esto es una prueba, no sabemos si va a funcionar o no, o sea, no sabemos si realmente el subcontratista se va a atrever a utilizar este mecanismo de denunciar que el contratista no le está pagando, pero sí detectábamos que ahí había un problema y esto es como la medida que se nos ocurre para intentar solucionarla. Y luego estamos ahí como insistiendo en lo de la fórmula precio, ¿no? Que cada vez como no darle tanta importancia al precio, sino más como a la calidad y a los procesos de los productos. Los derechos ambientales, que ya los hemos visto un poquito antes, que están ligados con las 15 instrucciones técnicas del Ayuntamiento de Sostenible, que van por producto, ya lo hemos dicho, madera, papel, vehículos eléctricos, etc. Y luego hay como toda la área que le llamamos como un nuevo modelo económico, que al final es como fomentar otro tipo como de empresa, ¿no? Entonces, hay una cláusula específica que valora la subcontratación de empresas de economía cooperativa, social y solidaria, léase o cooperativas o empresas de inserción o centros especial de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si una parte del contratista subcontrata hasta el 15% del contrato a una empresa de este tipo, pues obtendrá una puntuación, ¿no? Y eso es una manera como de fomentar este tipo de empresas que hasta ahora no estaban muy vinculadas a la contratación pública o si lo estaban, estaban solamente los centros especiales de trabajo y las empresas de inserción ligadas a la reserva. ¿Qué más? Ah, la compra pública ética. En verdad, esto es más como un paraguas, ¿no? En el sentido de que desde la contratación se quiere ir avanzando un poquito más allá en el sentido de no estar solamente incidiendo sobre el producto que estamos comprando, sino intentar hacer una especie como de código ético de la proveedora para intentar que esto que estáis incidiendo con tu contrato se transversalice a toda la empresa, ¿no? Entonces, a través como de una especie de código de conducta o código ético se pretende ampliar la incidencia. Luego está la compra de artículos de comercio justo, que ahí realmente lo que se va a hacer es copiar la instrucción de Madrid, que no sé si la conocéis, pero está muy, muy, muy detallada y está muy bien, la verdad. Y luego se ha hecho un decreto de alcaldía en relación a los paraísos fiscales. Eso es sobre la ilegalidad de que empresas que están trabajando con el ayuntamiento como proveedoras tengan fondos en paraísos fiscales. Esto ya se está aplicando desde el mes de julio y hasta ahora se han detectado como tres casos. A los que sí que se les ha... Tres empresas que sí tenían cuentas en paraísos fiscales y se les ha pedido como más explicaciones de si están vinculadas porque están ejecutando un proyecto allá y para el desarrollo de su actividad económica es necesaria tener una cuenta allá o es simplemente como realmente utilizar el paraíso fiscal como paraíso fiscal. Entonces, esto es un poco como los cinco grandes áreas que se pretenden impulsar desde las cláusulas. Como os decía, estas cláusulas seguramente se aprobarán el 24 de octubre. Hablaba una nota de prensa, una declaración y a partir de ahí ya serán públicas. Y eso es un poco como el resumen. Entonces, incidir un poquito también en lo que llamamos sistemas de gobernanza, que igual es un poco rimbombante, pero lo que se quiere avanzar es hacia una mirada más participativa en el sentido de constituir esta mesa municipal de contratación social en el que todos los casos como dudosos, todas las ideas novedosas, las nuevas instrucciones o procesos que se empiecen, como de ir más allá de esta guía, igual que han pasado con las guías que se han llevado a esta mesa, pues que puedan hacerse en ese espacio. Y en este espacio la idea es que participen diferentes actores que estén vinculados con la contratación pública con mirada social. Para tener ahí lo que llamamos un poco la toma de temperatura, para no ir impulsando cosas sin saber lo que la sociedad civil y al final los actores para los que ejecutamos política pública piensan en verdad sobre las políticas públicas que estamos impulsando. Y también la idea es que en determinados procesos de licitación se pueda contactar con expertos sobre según qué tema. Pues si se está valorando una licitación y tenemos una duda sobre esta empresa y sabemos que hay alguien en la mesa municipal que tiene experiencia, pues poderlo involucrar como en el proceso. Intentar hacerlo lo máximo participativo posible. Entonces, aparte de este proceso de cláusulas, la idea es ir avanzando hacia más cosas. O sea, si tenemos un poco la sensación y que este mapa, no sé si es muy clarificador, pero que hay veces que parece que estemos haciendo como la cosa ambiental por un lado, la cosa social por el otro, la parte de economía social y solidaria por otro, la instrucción, por ejemplo, de paraísos fiscales por otro. Y si somos conscientes de que hace falta como una política global de contratación pública responsable. O sea, un marco genérico, un documento estratégico, un plan estratégico que sirva para enmarcar todas estas acciones que se están desarrollando desde hace tiempo y doten un poco como de coherencia a todas estas acciones que se han ido igual desarrollando un poco como sueltas. Entonces, si estamos pensando en un código, igual como un código de conducta para proveedoras y un documento estratégico que diga, pues mira, el Ayuntamiento de Barcelona apuesta por esto, 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 esto y esto y el sistema para hacerlo son estas herramientas. Las instrucciones ambientales, las cláusulas sociales, etc. Y en paralelo, estamos en proceso de construcción de un sello que se ha llamado como de calidad o un sello ecosocial que lo que pretendan es un proceso de homologación de proveedoras del Ayuntamiento en base a criterios de economía social y solidaria. O sea, la idea es un proyecto muy incipiente que estamos empezando como a desarrollar y a pensar, pero la idea es crear este sello en base a criterios de economía social y solidaria utilizando como base el balance social, que no sé si conocéis algunas, y a partir de ahí hacer como un proceso de estandarización de los indicadores en base a proveedoras, un muestreo de proveedoras con las que ya estamos trabajando y crear un sello flexible, muy como típico de A++, o sea, como muy gradual y muy flexible. intentar vincular este sello, no solo a la contratación pública, pero también con ventajas fiscales, a subvenciones, etcétera, etcétera, para intentar desde el Ayuntamiento incidir no solo en lo que decimos el objeto del contrato, en los productos que estamos comprando, sino intentar trasladar esta incidencia a toda la empresa en general. ¿Sí? Más o menos. Entonces, estos son como los siguientes pasos, el sello, o que le llamamos etiqueta municipal de responsabilidad social, lo que os comentaba antes de la política global de contratación pública, y el sistema de seguimiento de las cláusulas sociales. O sea, somos conscientes de que hemos creado una guía de cláusulas bastante ambiciosa, y entonces, a partir de ahí, hay que pensar ahora cómo hacemos el seguimiento de estas cláusulas. O sea, no solo el seguimiento interno, en el sentido de qué cláusulas están puestas en cada contrato, porque eso, o sea, estamos hablando de que el Ayuntamiento de Barcelona tiene más de 20.000 proveedoras, entonces, a partir de ahí, no vamos a tener un Excel, ¿no?, de puenteo, porque igual nos volvemos locas. O sea, hay que ver qué cláusulas se ponen en cada contrato, y también intentar hacer el seguimiento de qué está pasando con las empresas, si estas cláusulas están incidiendo realmente o no en sus actividades, ¿no?, y si se están cumpliendo o no. Entonces, para eso estamos trabajando en una serie de indicadores vinculadas a las cláusulas, en un sistema de seguimiento informático que nos permite hacer el seguimiento y también siempre con la mirada de mejora continua, en el sentido de que este sistema de seguimiento nos tendría que permitir detectar que hay una cláusula que no hemos contemplado, o sea, que hay un problema en el provimiento de un producto que no estábamos teniendo en cuenta y hay que añadir otra cosa, o hay un indicador que no nos está funcionando, ¿no?, porque nos hemos pasado y igual estamos siendo muy exigentes y el mercado no está respondiendo. También un poquito con la mirada esta de aprendiendo mientras haces, ¿no? Entonces, ahí estamos. Estos son un poquito como la política, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora, los próximos pasos y los retos y, bueno, un poco como reforzar la idea de que no queremos hacerlo solas, ¿no?, o sea, que sabemos que desde la sociedad civil hay mucha gente que lleva muchos años como trabajando en eso y queremos darles la máxima voz posible, ¿no?, entonces, igual lo ligamos un poco con lo que nos va a proponer a la policía. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí también y muchas gracias a la organización por invitarnos al grupo de cláusulas. También, pues, me alegro mucho de conocer esta nave, que no la conocía y la han abierto hace poco. Bueno, yo vengo del grupo de cláusulas sociales de la CHES, que es la red de economía solidaria que tenemos en Cataluña, lo que sería la equivalente a las REAS en el Estado. Desde esta red se formó un grupo de trabajo en la red local de Terrassa, ¿vale? Este grupo de trabajo lo que hacemos es trabajar un poco el tema de las cláusulas sociales para realmente, pues, proponer, hacer propuestas concretas. Entonces, yo os vengo a explicar un poquito, pues, los pasos que hemos seguido y algunas propuestas que hemos hecho. Más que nada, nosotros, al estar en Terrassa, pues, nos hemos centrado únicamente en lo que hace, pues, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Terrassa y en hacer propuestas concretas al Ayuntamiento de Terrassa, ¿no? Pero con el objetivo de que esto, pues, bueno, se pueda luego, pues, aplicar o puedan ser propuestas también válidas para otros ayuntamientos. Cuando empezamos a trabajar este mes de marzo, porque este grupo de trabajo se crea este mismo año, en marzo, lo primero que hacemos es ver cómo el Ayuntamiento de Terrassa está en este tema, ¿no? qué es lo que tiene. Y lo que vemos es que en 2011 se aprobó una guía de cláusulas, una guía para la aplicación de cláusulas sociales. Y en 2014 digamos que se hace como un acuerdo plenario para impulsar estas cláusulas de la guía. Entonces, nosotros, a raíz de esto, lo que queremos en ese momento es ver si realmente se están aplicando estas cláusulas que desde la teoría se ha apostado por ellas, ¿no? Y cogemos la relación de contratos de 2015 y vemos que no nos parece que esas cláusulas estén ahí, ¿no? Estén aplicándose. Lo único que vemos son centros especiales de... Bueno, lo que vemos son contratos reservados para centros especiales de trabajo y empresas de inserción, pero no vemos aquellas cláusulas que el ayuntamiento tenía en esta guía, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros nos ponemos a trabajar de forma conjunta en una serie de pads de trabajo, que no sé si conocéis esta herramienta, pero es una herramienta que sirve para coeditar diferentes... Bueno, como... Escribir conjuntamente, una serie de texto online, de manera que posibilitas a diferentes personas a que editen y mejoren este documento. Nosotros empezamos trabajando con pads en diferentes líneas. La primera línea que empezamos es el tema de revisar la guía, de ver qué mejoras se pueden hacer en estas cláusulas. Nosotros tampoco somos juristas, así que... Bueno, pues intentamos hacer sobre todo una evaluación DAFO de las cláusulas y ver si con la nueva directiva de 2014 se pueden añadir cosas y se pueden también quizás proponer nuevas cláusulas que no existan aún en esta guía. Otra línea que trabajamos con los pads de trabajo es la de hacer un listado de todas las iniciativas de economía social y solidaria que encontramos en Terrassa y también en Cataluña que podrían ser útiles podrían digamos suministrar los bienes y servicios que requiere el ayuntamiento. Más que nada porque bueno siempre cuando se hacen cláusulas sociales también se tiene que tener en cuenta la existencia de iniciativas que puedan cumplir las cláusulas porque si no los contratos quedarían desiertos y entonces el último pad de trabajo que tenemos es el de intentar listar las iniciativas de ayuntamientos que están aplicando cláusulas sociales concretas pero no aquellas de cláusulas administrativas generales sino aquellas concretas aquellas de contratos que ya se están haciendo con iniciativas concretas Más que nada también para tener este listado y poderlo comunicar de cara a dar un poco de confianza a la administración porque ya se ha ejecutado ya se ha hecho ese tipo de contrato con ese tipo de cláusulas Vale pues después de estos pads de trabajo que seguimos trabajando en ellos llega el verano y con él llega la escuela de verano de la red de economía solidaria de aquí de Cataluña y nosotros pues lo que hacemos es presentar ocho medidas que lo que tienen por objetivo pues que se cumpla bueno que la aplicación de cláusulas sea exitosa ¿no? Entonces os las voy a leer así un poco por encima yo supongo que si estáis vinculados a temas de contratación o habéis trabajado con el tema pues os sonarán bastante familiares e incluso pues parecerán muy básicas ¿no? Pero bueno os las voy a leer la primera que consideramos la primera medida que proponemos es que se debería de definir una buena guía web de referencia para aquellas administraciones públicas que estén que quieran pues empezar a hacer la contratación pública responsable ¿no? Y en este caso pues hay muchísimas guías al respecto nosotros destacamos sobre todo a las de REAS que bueno pues como lo he dicho es la red de economía solidaria pues pero en el estado ¿no? Y la web de referencia de REAS que tiene una web exclusivamente de contratación pública súper útil en la que ya se pueden coger incluso las cláusulas ambientales y sociales hay como una especie de modelos que se pueden incluso copiar directamente en los contratos públicos de manera que ya facilita muchísimo a la administración pues que desconfía que tiene miedo de si lo está haciendo con seguridad jurídica o no pues pues bueno pues ayuda ayuda mucho ¿no? en este sentido a la segunda medida que proponemos pero bueno que la propone también la directiva que no somos nosotros es la redacción y publicación de pliegos generales de cláusulas administrativas ¿esto por qué es importante? porque si desde porque se pueden hacer de diferentes se puede hacer de diferentes maneras ¿no? el comienzo a hacer a aplicar cláusulas sociales en los contratos a veces se han hecho a partir de normas generales circulares o o instrucciones pero en algunos casos se ha visto que estas que estos instrumentos a veces se recurren ¿vale? entonces el Tribunal Supremo lo que hace es recomendar que el órgano de contratación redacte y publique previamente pliegos de cláusulas administrativas generales con las cláusulas sociales y ambientales incluidas ¿no? la tercera medida que proponemos es que se dividan los grandes contratos en lotes esto también lo propone la directiva más que nada para facilitar a las pymes el acceso a los contratos públicos porque el problema ahora es que con los requisitos de solvencia técnica económica y financiera pues no pueden no pueden acceder ¿no? la cuarta medida sería reservar contratos a empresas con estructuras cooperativas sin ánimo de lucro y de interés social que eso también lo propone la directiva así como el dividir los grandes contratos en lotes y el redactar perdón el dividir los grandes contratos en lotes lo exige la directiva el reservar contratos a empresas con estructuras cooperativas sin ánimo de lucro e interés social solo lo propone lo presenta como posibilidad para que cada estado decida si quiere aplicar esta esta posibilidad o no y bueno no lo hemos dicho pero esta directiva de la que hablábamos aún no está traspuesta entonces bueno solo hay una recomendación al respecto aún no se ha publicado la ley correspondiente solo hay una recomendación que intenta guiar un poco en que se puede hacer y que no se puede hacer aquí en el estado que está aprobada este 2016 bueno no la directiva es del 2014 es la 24 de 2014 de contratación pública tendría que haberse traspuesto el 18 de abril de este año era como el deadline y no está traspuesta pero sinceramente no somos muy o sea no tenemos muchas esperanzas no no sé no sé qué pasará pero a ver en algún momento se debería de hacer porque ya están cumpliendo cumpliendo el plazo de la exposición entonces en algún momento supongo que se hará pero no sé en algún momento tenemos lo que tenemos vale entonces porque el tema de reservar contratos a empresas con estructuras cooperativas en el modelo de lucro y de interés social es una es una novedad esta directiva porque hasta ahora solo había la posibilidad de reservarlo para empresas de inserción y centros especiales de trabajo entonces esto pues nos da nos da una esperanza para que la administración pública realmente pueda pueda incidir un poco más en el en la economía la quinta medida es que es que se dé formación a los trabajadores públicos obviamente porque estos tienen que conocer la legislación y y saber bueno tener herramientas para para proceder con seguridad jurídica sobre todo esos que están ligados a la redacción de contratos otra medida que proponemos es que se determinen en a qué políticas sociales y ambientales se puede contribuir con la contratación para saber en qué ámbito se puede hacer más incidencia y en cuáles hay más camino por recorrer también proponemos que se cree un grupo de trabajo municipal que proponga cláusulas específicas a incluir en cada contrato es decir que más allá de lo que se acuerda en el pleno que realmente luego se acabe se acaba aplicando en los contratos y para eso hay que hacer pues hay que tener un grupo o hay que tener personas que se dediquen a incluir estas cláusulas en cada contrato y creemos que este grupo de trabajo municipal podría estar incluido dentro de un consejo de economía social y solidaria si lo hay de ese municipio también debería tener en cuenta este grupo de trabajo la existencia de iniciativas de la zona que puedan cumplir con las cláusulas que se están redactando obviamente y finalmente proponemos el dar seguimiento y controlar las cláusulas porque si una cosa es redactarlas y la otra pues que luego las condiciones de ejecución y todo pues realmente se materialicen y sean realidad que es lo que nos contaba un poco Begoña que es un proceso como muy complicado y hay que ver qué herramientas se pueden desarrollar en esto entonces bueno aquí dejamos un poco la idea de que no se puede hacer seguimiento de cláusulas que ya estén reguladas por ciertas leyes porque la competencia de hacer este seguimiento es ya de otro órgano es el órgano competente correspondiente entonces solo se puede hacer seguimiento de esas cláusulas que no estén sujetas a una ley a la legislación y y bueno nosotros pues se recomienda pues asegurarse el cumplimiento de las cláusulas durante el proceso de licitación obviamente pero bueno el seguimiento pues es muy importante vale pues estas son las propuestas nosotros aún no las hemos presentado al Ayuntamiento de Terrassa solo las hemos hecho públicas en este en este encuentro y también están en internet pero no las hemos presentado nosotros no nos hemos hecho ninguna propuesta al Ayuntamiento de Terrassa aún pero estamos trabajando para hacer un informe local y constructivo con todo lo que hemos bueno hemos recopilado toda la información todos estos pads que os hablaba y bueno aparte de esto ahora mismo estamos pendientes de la aprobación de presupuestos municipales de 2017 que sería muy interesante pues que incluyera partidas específicas para las cláusulas entonces bueno nosotros ahora pues tenemos tiempo hasta noviembre de diciembre para intentar hacer alguna propuesta concreta al Ayuntamiento por otro lado nos alegramos mucho de que en Terrassa se haya aprobado el Consejo de Economía Social y Solidaria que es el primer consejo de este tipo en Cataluña aunque bueno Barcelona y Sabadell por ejemplo pues tienen regidorías al respecto pero no un consejo como tal y este consejo además en este consejo en la redacción del digamos del reglamento del régimen interno pues nosotros hemos podido participar como red de economía solidaria y bueno este consejo lo interesante es que no solo será pues a personas de la administración que también es interesante tanto técnicos como representantes sino que también contará con asociaciones que tengan como que trabajen para promover la economía social contará con empresas de economía social y solidaria bueno empresas entidades de diferente tipo no solo empresas entidades de economía social y solidaria y tendrá también la participación de ciudadanía y bueno sí bueno pues nosotros nosotros tenemos esperanza de que este de este consejo incluya una comisión exclusiva para las cláusulas para redactar cláusulas sociales y ambientales para el ayuntamiento y también nos alegramos de que se esté empezando a redactar un plan estratégico de economía social y solidaria de Terrassa entonces para acabar simplemente me gustaría reflexionar un poquito sobre por qué consideramos que la ciudadanía y las entidades deben estar detrás de este proceso deben estar ahí pendientes de cómo se está ejecutando cómo se está caminando hacia la contratación pública responsable en primer lugar porque lo que vemos es que hay muchas veces que digamos que los acuerdos de pleno y el pliego de cláusulas administrativas pueden acabar siendo papel mojado si al final no se aplican en contratos concretos entonces la ciudadanía y las entidades podemos ejercer presión para que esto no sea así para realmente presionar para que se pueda para que se apliquen en contratos concretos por otro lado pues porque creemos que hay unos ciertos lobbies unas grandes empresas que actualmente están accediendo a gran parte de los contratos públicos y que tienen mucho poder para hacer retroceder esto para hacer que bueno pues que cueste más entonces la ciudadanía pues también podemos ejercer presión contra presión para ir para realmente pues que estos lobbies no tengan tanta fuerza y por último lo que vemos es que claro esta legislación esta directiva que no está aprobada esta desconfianza ¿no? crea pues parálisis bueno parálisis ¿no? entonces solo digamos que se arriesgan pues administraciones pues concretas ¿no? bueno a ver está bastante se están haciendo muchas cosas ¿eh? pero que que puede llevar esto a que no se hagan cosas ¿no? no se arriesgue ¿no? simplemente por la por la desconfianza por la por no tener formación ¿no? y la la ciudadanía pues también tenemos que estar ahí para decir oye pues arriesgate ¿no? no esperes a que todo esté hecho porque es un buen momento para hacerlo ¿no? y y nada luego pues comentar un poco que que nos parece que la red de economía solidaria pues tiene un papel muy muy bonito y muy interesante a ofrecer aquí y es que bueno desde la red de economía solidaria de Cataluña pues hay un mapeo de iniciativas de economía solidaria hay también un listado de las de las personas hay de las entidades socias de la economía solidaria de bueno de las redes ¿no? que también podrían estar interesadas en 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 presentarse a estos contratos ¿no? y bueno que esta información pues que la podamos compartir con la administración pues también es una manera de que ellos ya también se redacten las cláusulas según según un poco lo que la oferta ¿no? de lo que hay ¿no? bueno teniendo en cuenta que también hay que respetar la libre competencia obviamente ¿no? y sí y también nos parece interesante el papel de la red de economía solidaria porque bueno tiene unos idearios y unos criterios trabajados ¿no? que pueden servir como como guía ¿no? porque a ver al final no es lo mismo que unos comedores escolares acaben siendo ecológicos ¿no? si si la empresa que lo gestiona pues es una empresa del tamaño de las de Florentino Pérez ¿no? por ejemplo es muy diferente eso a que una a que los comedores escolares ecológicos sean agroecológicos ¿no? de proximidad de de productores de la zona y a lo mejor pues que las iniciativas que lleven en este este contrato que se presenten ¿no? pues que sean convencidas que tengan relación directa con los productores que impacten los precios ¿no? bueno estoy diciendo cosas que no sé si realmente se podrían incluir ¿no? pero lo que quiero decir es que hay muchas maneras de aplicar estas cláusulas y que si desde los ayuntamientos no se conoce la economía social y solidaria tampoco tampoco se van a poder a redactar cláusulas al respecto ¿no? y al final podemos correr el riesgo de que acaben ganando los mismos otra vez ¿no? entonces bueno esto esto es lo que lo que queremos bueno y dicho esto pues muchas gracias y ya os dejo aquí con el debate bueno ahora vamos a abrir una ronda de preguntas si hay alguien que quiere consultar no creo que haya si quieres no sé me muevo lo paso no digo lo paso así bueno hay muchas preguntas más que nada para tomar turnos mientras si os parece vamos de dos en dos como para que vayáis más tranquilas y contestáis en total tenemos todavía una media hora así que no hay prisa entonces vale ¿tenemos? vale ¿ah, empiezo yo? ¿sí? bueno vale bueno pues empiezo yo a ver el tema del sello de calidad ecosocial bueno para empezar bueno estoy de Menorca del Consejo Insular y todo esto que estás explicando lo llevo yo porque llevo servicios generales vale y también llevo transparencia y participación ciudadana o sea que bueno deciros que ya tengo aprobadas las instrucciones se las copié a Ibiza es un plagio vale a los ibicencos y con lo que me ahorré de no pagar a una consultora en la redacción porque los funcionarios van de puta culo y de cada vez son menos estaba pensando en este bueno en buscar una asesoría externa para implementar las cláusulas que ya tengo aprobadas porque ahora claro yo creo que tiene más más contratos el Ayuntamiento de Barcelona que el Consejo Insular de Menorca porque has dado un número muy bestia bueno has dado el número de proveedores pero claro yo dije bueno pues lo hemos aprobado para que entre en vigor el 1 de enero porque ya vi que lo fácil era aprobarlas que lo difícil era implementar en toda la contratación pública que me va a empezar a vencer y que tengo que renovar o porque me entran en prórroga o porque tengo que sacar nuevos contratos entonces el problema no ha sido aprobarlas el problema ahora para mí es implementar todo esto y realmente se me ocurrió pensar pues nada voy anticipándome a todos los vencimientos y tendré que externalizarlo porque esto es un trabajo inmenso y me ha gustado mucho la idea de la mesa de trabajo porque creo que quizá eso me podría evitar ir al mercado de los abogados externos y bueno y luego del sello de cualidad esto tiene problemas legales de competencia quizá o no a punto porque lo he leído por ahí me gustaría tu opinión bueno yo no conocía nada de estas iniciativas me parece muy interesante porque esto es entrar en los reglamentos o sea como decía el conocido político de la anterior alternancia de conservadores liberales hace vosotros las leyes que nosotros haremos los reglamentos entonces esto es de entrar ya en los reglamentos ante esto digo no ha habido no ha habido una reacción de la oposición por ejemplo diciendo que todo esto está orientado para que las condiciones las pongan los amigos de los amigos del ayuntamiento y los contratos se los lleven también los amigos del ayuntamiento o sea los amigos en este caso de los nuevos ayuntamientos y si la ha habido cuál es el argumentario que se utiliza buenos días a todos mi nombre es Sergio la pregunta es para Begoña el asunto es que yo veo una duplicidad en el tipo del sello que quieren implementar porque ya existen normativas internacionales como la ISO 9000 la ISO 14000 el ángel azul y lo otro que también hay certificados que a veces los ayuntamientos les piden a las empresas que trabajan que las producciones digamos de un determinado producto hay un cierto porcentaje de personas con discapacidad ahora el tema de un salario más justo digamos lo veo más complicado en un futuro por el tema de la automatización o sea ya tenemos que pensar que en China un ejemplo hay fábricas que no hay personas trabajando o sea yo creo que deberíamos ir más enfocado hacia el área de cooperativa digamos más que al tema de producción gracias me recuerdas tu nombre que no vale Cristina tú hablabas como de tu ansiedad a la hora de no no lo entiendo o sea nosotras estamos ahí igual entonces lo que yo te diría aparte que si quieres luego nos tomamos un café te doy mi mail y lo hablamos con calma nosotras lo que hemos hecho es hemos agarrado todas las cláusulas y estamos en proceso de crear en esta mesa un sistema de indicadores vale entonces hay unos indicadores que van a ser internos que del seguimiento de los cuales va a ser el responsable el responsable del contrato vale y luego todos unos indicadores externos que si vamos a trasladar la carga de la prueba a las proveedoras externas si vale o sea si vamos a crear como un aplicativo informático con indicadores y entonces las empresas van a tener que entrar allá y decir número de personas contratadas y poner un número condiciones laborales antes de la ejecución del contrato y durante la ejecución del contrato y vas a tener que adjuntar un algo entonces estamos trabajando en eso eso sería muchísimo más fácil si de una vez por todas entendiéramos que la contratación pública tiene que ser electrónica o sea tiene que haber como un pues ánimo claro entonces eso en el ayuntamiento de barcelona a día de hoy aún no existe y no existirá hasta de aquí tres años como mínimo entra sí o sea se está desarrollando y tal pero hasta que esté implementado tararí tarará yo creo que van a ser dos o tres años mientras tanto estamos explorando otros aplicativos uno de ellos es el del balance social que han desarrollado como una herramienta de software y que puede ser como con una prueba de una cooperativa informática que se llama Jango que es fácilmente como adaptable y la idea es como establecer un canon de uso y alojarla en el servidor del ayuntamiento y que eso nos sirva para hacer el seguimiento no es estupendo pero es como una medida transitoria hasta que llegamos a la contratación pública eso es como nuestro enfoque porque la verdad es que el sistema de seguimiento sí nos preocupaba bastante entonces lo que decías del sello de calidad evidentemente es un poco lo que decía antes estamos ahí como jugando al precipicio el director de contratación muchas veces me dice Begoña me estás empujando entonces el sello de calidad no va a poder estar ligado directamente como criterio de valoración y de adjudicación porque sería lo típico equivalente o declaración responsable iría contra a la ley de concurrencia pero si puede estar ligado a las contrataciones menores si puede estar ligado a las subvenciones si puede estar ligado a los convenios ¿sabes? si puede por ejemplo por tener el sello que es un proceso de homologación puedes tener rebajas en el IBI puedes tener otro tipo de ventajas ¿vale? está claro que en un clausulado igual no puede estar vinculado pero empecemos por ahí ¿sabes? porque si no también te pasa que la contratación menor no es menor valga la redundancia o sea si desde el ayuntamiento de Barcelona se tiene la mirada de irla reduciendo lo máximo posible ¿no? porque es como un poco arbitraria y ahora pues cada vez se entran más en política de pedir cinco presupuestos etcétera etcétera y hacer tablas de valoración lo que pasa es que la contratación menor sigue representando un porcentaje muy alto ahora te lo digo de memoria pero igual es el 12 o el 13% ¿eh? o sea es un porcentaje muy alto entonces si tienes las cláusulas para las licitaciones tienes el sello para la contratación menor tienes unos decretos y aparte tienes un código de conducta arriba que te sirve como paraguas yo creo que es una manera de empezar a tenerlo todo un poco ligado si tienes una idea mejor por favor compártela sí sí no hay entrado en este en todo este panorama ¿no? y encima bueno gobernamos con un tripartito donde todo esto lo estamos empezando nosotros los otros bueno no me dicen que no y en cuanto a los compañeros el PP no se opuso a la aprobación de las cláusulas yo creo que no pueden o sea no les gustarán y quizá cuando si un día vuelven a gobernar las tiran abajo pero queda fatal oponerse a esto las aprobamos por unanimidad nosotros las cláusulas aún no han sido aprobadas pero si os diría que es bastante sorprendente que las cláusulas del Ayuntamiento de Madrid quien ha interpuesto recurso es la delegación del gobierno ¿vale? o sea estamos hablando de esta movida o sea que como mínimo lo que se le presupone a la delegación del gobierno es que sea imparcial o sea no tienes curro ni nada en todo el Estado español para que te posiciones con esto ¿sabes? a partir de ahí entonces ya a ver respecto a lo que habías preguntado por aquí a ver es que yo creo que no estamos haciendo nada en contra de la ley de libre competencia ¿no? o sea a ver claro tal como lo he planteado yo pues sí que a lo mejor lo parecería ¿no? pero a ver esto es la visión de la desde la red de economía desde la economía solidaria ¿no? lo que lo que nos gustaría ¿no? que pero no no sí sí a mí yo no he leído nada al respecto pero sí que creo que tampoco hay motivos como para no sé yo no creo que se pueda realmente se pueda perdona 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 no bueno no sé mi experiencia con la oposición en los plenos es que hacen una oposición dirigida al diario local del día siguiente porque buscan los titulares y no les no da ningún rédito decir que salga un titular diciendo que el PP sea opuesto a las cláusulas sociales ellos ya se lo trabajarán de otra forma por ejemplo pegaría un montón que el delegado del gobierno que tenemos allí hiciera lo que tú estás diciendo pero no lo hará no lo hará el partido popular en el pleno sería incomible a nivel de prensa bueno y no vuelvo a decir nada más otro tema en relación a esto es que el tema de cláusulas no es un tema no es un tema nuevo es un tema que a ver que ahora ha impulsado más pues esta directiva y que obviamente los ayuntamientos del cambio están dando mucha más importancia que antes pero que ya se estaba haciendo antes y que encontramos municipios con bueno con gobiernos de cualquier color ¿no? bueno de cualquier no sé si cualquier color pero pero de mucho de diferentes colores políticos es decir que no no está tan ligado ahora entra pues los gobiernos de bueno los gobiernos del cambio ¿no? y de repente pues cambia todo sino que ya se han hecho cosas antes de hecho aquí en Barcelona ya se habían hecho por ejemplo de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Sustaniplex de antes y y se habían aplicado ya cláusulas en este sentido o sea es entonces no se van a tampoco se van a quejar ellos también lo hicieron ¿no? yo sí que te diría espérate acabamos de empezar en el sentido de o sea las cláusulas no están aprobadas durante el mes de noviembre estamos preveyendo sacar una declaración política con otros ayuntamientos de apuesta por este por este modelo de contratación pública ya llegará o sea todos andará me refiero que si nos ha pasado si en algún pleno se nos ha cuestionado alguna política de contratación se nos han pedido como números o sea han pasado cositas pequeñas y yo diría que cuando se aprueben las cláusulas se haga una declaración política al respecto etcétera es posible que empiece a pasar ya veremos me hablabas como de los salarios nosotros en ese sentido o sea si pensamos bueno lo ligo un poco con lo del sello o sea si pensamos que estamos de acuerdo con lo que tú dices pero las empresas que sigan teniendo trabajadoras contratadas pues hay que intentar incidir en eso y luego lo ligo con lo del sello y un poco con lo que decía Itziar de ampliar la reserva a empresas cooperativas como eso aún no está traspuesto porque no sabemos cuándo pasará nos hemos inventado nos hemos inventado hemos encontrado la fórmula de la cláusula de subcontratación a empresas cooperativas entonces eso es como no es una reserva porque no es una reserva pero es una manera de acercar este tipo de empresas que normalmente no están muy vinculadas a la contratación pública a la contratación pública entonces esta cláusula se ha despertado ahí un poco como de removimiento y muchos de operadores municipales nos decían pero va a haber un directorio va a haber un directorio de empresas sociales o empresas cooperativas ahí como con la ansiedad de dónde vamos a encontrar sí, sí no os preocupéis esto ya existe desde el siglo XIX relajaros entonces esa es como la fórmula que hemos encontrado y luego por otro lado está lo del sello que como le explicaba la compañera tampoco sabemos como la capacidad real que tendrá al final de incidencia pero si es un poco la voluntad de arrastrar a la PyME o igual incluso empresas más grandes que oyen hablar de economía social y solidaria y no saben lo que es o no se sienten identificadas a través como de este proceso de homologación con unos criterios que al final si te miras el balance social y luego volvemos ahí no son tan extraordinarios igual hay la María que vende pan en la esquina del barrio pues igual muchos los podría cumplir entonces que con eso si pretendemos arrastrar a la PyME y respecto al sello no nos vamos a inventar una certificación nueva o sea no vamos a crear el enésimo sello para que o sea no existe un sello que se llama balance social que ha sido creado de manera participada con la sociedad civil que tiene equivalencia con GRI que tiene equivalencia internacional que bebe de la ISO 26000 o sea no nos vamos a inventar nada lo que vamos a hacer es como sistematizar cosas que ya existen beber de las herramientas que conocemos porque nosotros venimos de ahí o sea como de del otro lado entonces intentar aplicar eso para que nos sea lo más útil posible como administración no sé si te he contestado más o menos para añadir bueno en la la web esa de la que he hablado antes la de REAS incluye la posibilidad incluye unas cláusulas que hablan de la posibilidad de que se anulen las garantías que se anulen ciertos criterios de suivencia técnica para dar paso a bueno pues a pymes y si no recuerdo mal pues también había un apartado de cómo favorecer cooperativas y de economía solidaria que yo también pienso que como no está traspuesta es un poquito jugársela pero lo he visto ahí en la web y no sé los de Zaragoza tienen mucha idea de esto así que bueno a lo mejor sería interesante también mirarse esta web y hablar con ellos quizás bueno hay otra pregunta por aquí alguien más nadie vale dos dos más por aquí entonces sí bueno una pregunta para Begoña y es que me ha parecido entender que la mesa municipal de contratación pública digamos tiene contenido consultivo consultivo o sea que es una mesa consultiva entonces la pregunta es si habéis valorado la posibilidad de que tuviese realmente participación real es decir que no fuese consultiva porque eso mejoraría el control por parte de la ciudadanía y sobre todo por lo que ayer salió aquí que es que estamos muchas veces pensando en el corto y bueno las legislaturas pasan y sería bueno pensar en una posibilidad para garantizar de alguna manera entre comillas un mayor control por parte de la ciudadanía y luego dos reflexiones una de ellas es en relación con el tema de la corrupción nosotros bueno algunos ya lo saben yo vengo porque he venido como la sanidad entonces en el proceso de la auditoría de la sanidad en Madrid hemos detectado que el 40% aproximadamente de los contratos adjudicados son opacos es decir van por la vía de la no concurrencia y de hecho la comisión nacional del mercado y de la competencia organismo nada sospechoso en el mes de febrero del 2015 comentaba leo literalmente en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias al alza del 25% lo que supondría que en España o en el Estado español a nivel agregado podría implicar hasta un 4,6% del PIB es decir lo cuantifican 47.500 millones de euros en otras palabras que esta presión la falta de presión concurrencial y precisamente la opacidad en el tema de la contratación produce esta cuestión que lo que lleva indirectamente es a un incremento de la deuda eso lo quería también es como reflexión y ver si habéis estudiado o vais a estudiar esta posibilidad y el otro tema es el que también habéis hecho a colación que es el tema de los lobbies también nosotros en el tema del análisis de la contratación pública en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hemos visto que el 60% de los contratos tanto desde el punto de vista de número como desde el punto de vista de importe esto se adjudican a empresas que de alguna manera están ligadas directamente a los lobbies sanitarios que hemos identificado al menos en la Comunidad de Madrid es decir 6 de cada 10 euros esto creo desde nuestra perspectiva que también es un tema importantísimo y lo digo como reflexión por ver si habéis hecho algo o si lo vais a tener en cuenta gracias Hola buenos días en el tema este concreto de la contratación pública responsable igual que en el tema de la auditoría pues estamos abriendo camino y surgen muchos interrogantes entonces me voy a limitar a dos preguntas he llegado cuando la intervención estaba ya funcionando no sé si habéis hablado de esto pero he oído criterios habéis hablado de criterios económicos criterios laborales criterios sociales ambientales no sé si habéis hablado de criterios de género entonces es una de las cuestiones que quería plantear y luego la otra cuestión es también habéis estado hablando de sellos de certificados y demás y os pregunto si igual que en el ámbito de la producción ecológica se viene trabajando ya y hay experiencia de certificaciones participativas no sé si a nivel de las instituciones de ayuntamientos y demás hay ya alguna iniciativa de certificación participativa de las empresas que pueden optarnos a la contratación y a vale Emma tú tienes que presentarlo tú esto solo una cosa contestáis vosotras a esto luego exacto cerramos y Emma presenta en el ámbito este de la certificación de las certificaciones participativas yo no conozco que se hayan hecho pero realmente es muy interesante yo también estoy de acuerdo en que debería de promoverse de alguna manera porque el coste de una certificación de la certificación de la certificación es excluye a cualquier empresa que no tenga una solvencia económica determinada y es al final es una injusticia y bueno con esto te dejo a ti lo digo con lo que te contestaba ella nosotros tenemos esta mirada 100% y no no o sea no existe ningún ayuntamiento que esté haciendo esto que nosotras conozcamos si estamos haciendo un estudio de prospección internacional nos han hablado del caso de Malmo nos han hablado de Birvingham estamos explorando nosotros nuestro referente es el balance social en el sentido de que no es una certificación participativa pero si vive de un proceso participativo que sale de una red ciudadana y que al final tiene equivalencia internacional no es lo estupendo que debería ser en el sentido de participativo pero yo creo que es lo que más se parece a día de hoy y por eso estamos viviendo de ahí y nos vamos por ejemplo al Bicorps por ejemplo o sea hemos cogido este modelo por alguna cosa también entonces ahí vamos a ver o sea a la hora de definir como el proceso de homologación hay que pensarlo de aquí dos años pues o sea me refiero esto va a ser como un proceso que estamos empezando ahora hay que hacer un mapeo o sea si queremos que este proceso salga bien estamos hablando de primer trimestre de 2017 no 2018 perdón o sea todo este año va a ser un poco como de trabajo interno ¿sabes? y por lo que hace referencia al género sí o sea con toda la parte de derechos sociales cuando salgan las guías del 24 te recomiendo que les eches un ojo porque yo creo que es como bastante innovador pero si el tema género o sea está como condición de ejecución que tengan un plan de igualdad se incluye un plan de conciliación vida laboral familiar todos los datos de brecha salarial se piden desglosados por género que más hay como una cláusula específica de no discriminación de personas LGTBI o sea hay como bastantes cosas muy innovadoras que hemos trabajado con con la regiduría bueno con la la regiduría de transversalidad de género o sea ahí han estado como súper y yo creo que es uno de los puntos fuertes de la guía de la guía de cláusulas entonces respecto a lo que me preguntaba el compañero sobre si la mesa era consultiva o participativa estamos definiéndolo hasta ahora ha sido bastante participativa la verdad o sea como en el proceso de redacción de cláusulas o sea ha estado abierta a todos los comentarios o sea todos los comentarios se ha hecho como grupos de trabajo se ha recogido opiniones lo que pasa es que si en algún tema como igual como más jurídico sí que se proponía solo consultiva yo creo que va a depender un poco de la temática ¿sabes? o sea como si si es como un proceso como las guías evidentemente ha sido como muy abierto si igual como la redacción de una instrucción técnica pues igual será más consultivo claro va a depender un poco esto ya o sea como la pelota no está en mi tejado depende más como del propio director de contratación del ayuntamiento y también de la rigidez del marco legal lo que hay cosas que y también preguntabas sobre lo que hablabas del consorcio sanidad en este sentido no soy muy consciente de lo que se ha hecho o sea no lo sé y me ha sorprendido mucho los datos que quedabas los recojo y los traslado lo que sí te diría es que la mirada de transparencia y rendición de cuentas está muy transversal en este sentido y sí yo soy como una gran defensora de la contratación pública electrónica y en el sentido de que todo pueda ser abierto y visible entonces hasta que no tengamos esa herramienta yo que sé iremos haciendo lo que se pueda pero es que debería ser todo absolutamente transparente visible o sea como al público os diría también que miraseis una cosa que se llama presupuestos ubers que se ha impulsado desde primera tinenza que es como un aplicativo donde puedes ver todos los presupuestos o sea en abierto como que están como abiertos al público y es como un primer impulso de que está mirada más como de transparencia pero sí sí desde luego eso es un problema y hay que reflexionar sobre ello por el tema de criterios de género que preguntabas no sé si conoces el caso de Zaragoza es que justamente lo tengo aquí y si quieres te lo puedo leer y así bueno pues así te vas con la idea no 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 si es un momento sí vale pues te lo dejo ver te lo dejo ver luego es cortito pero lo tengo aquí para que lo sepas bueno en principio si no hay otras preguntas agradecemos mucho a Begoña Plana se ha hecho a Mulder para haber estado con nosotros y hay una presentación ahora creo pendiente una herramienta vale Ángela presentas tú directamente porque me acabo de sí yo solo os diría que no tengo tarjetas pero que si queréis escribirme un correo como con dudas pedíselo o sea a la organización y si no os lo digo tal cual Begoña Planas sin la e sin la e arroba barcelonactiva.cat que cualquier duda cualquier consulta que sin problemas igual yo no puedo responderos todas pero os derivo hacia donde haga falta no con una bueno él os va a enseñar esto pero creo que enseguida tenemos todavía un cuarto de hora que vamos a seguir .k buenas os quería comentar una herramienta que estamos utilizando empezando a utilizar en Valencia que es una herramienta de software libre una herramienta de software libre para visualización de la contratación pública vale entonces bueno nosotros lo que hemos trabajado en Valencia ha sido el OCM el Observatorio Ciudadano Municipal que lo que hace es una visualización de presupuestos pero que pasa que los contratos salen un poco del radar de los presupuestos porque están un poco aparte vale no lo tenemos totalmente linkado intentaremos que por parte del ayuntamiento a los datos que os voy a comentar ahora a ver si pueden relacionar cada contrato con una asignación presupuestaria pero bueno de momento lo que ha hecho el ayuntamiento de Valencia que ha hecho poquito es publicar aquí pinchando simplemente la relación de los contratos menores por trimestre sí bueno simplemente es una pestañita donde están los contratos menores y si podéis ver el pincháis en cualquier sitio y veis un pdf que es muy simple te dice la descripción del gasto no sé si se ve aquí pero bueno es es realmente mínima centro de gasto el DNI que eso yo no sé si se han pasado un poco y el nombre del proveedor importe de la adjudicación y fecha vale al publicar esto nos han dado opción a realizar con software libre una visualización de todos los contratos entonces simplemente con esto es una herramienta libre que está disponible y está calendarizado todos los contratos pero si pasas el ratón por cualquiera de esos te dice exactamente el contrato a que se refiere y todos los datos lo chulo es que podemos poner una línea en 50.000 y vemos todos los contratos que se han pasado de ese límite y otra que está en 18.000 y vemos de un vistazo todos los contratos del año donde se han firmado y que vale esto está bien pero muy chulo es jugar un poquito con la excel y decir bueno pero cuanto se ha llevado el corte inglés de Valencia el corte inglés cuanto se ha llevado pues mira se ha llevado 177 sumas los 18 en contratos menores solamente y donde están pues aquí y puedes ver pues mira pues aquí se ha llevado esto de el equipamiento de no sé qué aquí una pregunta no hay como una ley por ejemplo aquí en Barcelona no se te permite encadenar más en Barcelona por ejemplo no se te permite encadenar más de tres menores seguidos esto no es que han prorrogado el contrato sino contratos aquí puedes ver cada uno que uno puede ser por uniformes y otro puede ser por cualquier otra cosa claro es sorprendente hemos seleccionado las primeras 28 de las 974 pues yo que sé la COPE tiene 16 contratos dices ¿por qué la radio? pues claro muchas radios se llevan por publicidad institucional pero es es público tú pinchas aquí y dices pues mira la COPE se ha llevado este dinero ¿y en qué? aquí entonces esto creo que es una herramienta que de un vistazo nos lleva a aterrizar un poco a investigar dónde está la tendencia la no tendencia lo bueno y malo esto es software libre lo podéis hacer todo el mundo y además está abierto a participación y a mejorar ¿les pasas la URL? claro claro numeroteca.org sí punto org y luego barra contratos menores no, no, no esto es software libre total sí, sí a ver si podemos linkarlo de momento simplemente es una visualización de de contratos podría usarse para una visualización de subvenciones podría usarse para una visualización de facturas todos estos datos a mogollón que son inmanejables por lo menos es una una portada para después investigar y el esfuerzo es mínimo porque el software ya está hecho todo esto viene de que el programador numeroteca hizo en su día una visualización de las tarjetas black de todos los gastos que tenemos también de por prensa publicado en prensa pues puedes ver cada persona que se gastó donde se gastó bueno pues aplicando esto a los ayuntamientos tenemos aquí muchísimo trabajo ya hecho bueno solamente era eso la pausa café no es hasta menos cuarto así que si hay ganas de compartir un poquillo más que os veo animados seguimos ¿sí? espera con el micro los datos es que estamos atrás y oímos un poco mal los datos ¿cómo los habéis traspasado? a la plataforma o sea los datos los ha publicado el ayuntamiento simplemente en un pdf triste que lo que hacen es poner designación de contrato fecha importe y y destinatario ya son curros sí sí solo tenemos los menores pero lo podéis ver en la página está alincado mirar no sé si se ve esto tiene su tiene su intríngules porque mirándolo todo pues muchas veces la descripción pues empiezan a poner abreviaturas que no te enteras o sea esto no es tampoco el no a más G, T, Yo, Avión, Valencia vale esto se entiende pero hay muchas cosas que que deberíamos pedirle una clave de las abreviaturas exactamente a qué corresponden pero bueno yo creo que esto es la puerta de entrada hacia otras preguntas pero mirar es descripción centro de gasto el TNI destinatario del contrato importe y fecha de adjudicación vale muy bien muy majado la aplicación faltaría la asignación presupuestaria o sea yo con esto bien pero con la asignación presupuestaria por favor si algún concejal os animáis a publicar esto atamos los contratos al presupuesto municipal una pregunta vuestro trabajo tendría que ver de alguna manera con la economía del bien común el grupo este que se fue moviendo porque nosotros en el ayuntamiento de nuestro pueblo si alguna vez nos hemos planteado hacer o impulsar algo parecido a tocarle el tema de las contrataciones y con quién trabaja con qué empresas trabaja el ayuntamiento nos vino a la cabeza la economía del bien común y trabajar con ellos y mirar a ver qué nos podían aportar qué relación podría tener con vuestro trabajo bueno la economía del bien común está muy relacionada con la economía solidaria es decir bueno nosotros venimos a la economía solidaria pero son cosas parecidas la economía del bien común lo que propone es que digamos que haya como una especie de auditoría que se haga de las empresas y que con eso se obtengan pues unos valores de unos indicadores que puedan ser visibles pues en el caso de que fueran productos pues en una tienda donde vayas tú que haya las valoraciones de los criterios visibles y en el caso de una empresa pues supongo que lo tenga que lo tenga también público es algo parecido es algo parecido yo creo que puede ser interesante si tenéis una una iniciativa de este tipo colaborar con ellos por si la conocíais ¿cómo? era más que nada por si la conocíais y que os parecía sí a la economía del bien común bueno no sé yo personalmente la valoro positivamente bueno la valoro positivamente y de hecho bueno es que es eso se parece se parece bastante tiene un enfoque un poco diferente yo te diría dos cosas una respecto a la relación de la economía del bien común y la economía social y solidaria yo creo que a nivel teórico las miradas o las aproximaciones son similares justo este jueves presentamos un estudio que encargamos del ayuntamiento de cómo encajaban diferentes fenómenos y miradas de la economía social y uno de los estudios es cómo encaja la economía del bien común con la economía social y solidaria a unos públicos será público si quieres cuando salga te lo paso vale y luego te diría a nivel práctico nosotros cuando nos metimos en todo este lío encargamos como una consultoría analizando las diferentes herramientas y los diferentes enfoques y las diferentes miradas como si dijéramos y lo que sí nos dijeron de la economía del bien común es que a nivel teórico estaba muy desarrollada pero a nivel práctico no funcionaba tan bien ni tenía tantos seguidores no había tantas empresas que hubieran pasado como entonces por eso empezamos a trabajar más con el balance social que sí que era una cosa que estaba más aterrizada y se había utilizado más por empresas como de la calle yo creo que puedo compartirte este informe y si no puedo lo haremos de manera extraoficial o sea que ¿sabes? que te lo mires y que pueda ayudarte o sea nosotros si empezamos a trabajar por eso es porque también empezamos ahí un poco como pensando y si quieres lo hablamos luego bueno ya estamos casi casi en el tiempo nos espera café y pastas con respecto a la UCM eso lo tenéis publicado en la UCM de Valencia ¿verdad? no lo habéis mentido ahí o lo tenéis previsto y luego quería preguntar también contratos menores tienen menos de 16.000 euros ¿verdad? 18 sí entonces yo yo entendía yo tenía la idea que los ayuntamientos están obligados de publicar los mayores y los menores no y ahora veo que que en Valencia está al revés publican los menores y los mayores no o no lo he entendido bien los contratos menores son para servicios límite 18.000 euros y para obras 18.000 y para obras 50.000 cada uno con el IVA adecuado ¿vale? en Valencia han publicado los contratos menores los contratos mayores como dependen es una cuantía importante y depende de la fase de ejecución todavía no el grupito que estamos mirando no podemos acceder porque no está en una lista PDF está en proceso de apertura concurso público proceso de no sé qué proceso de no sé cuántas y no está claro no hay una lista con estos son los contratos mayores tendremos que luchar para que acaben poniendo la lista de los contratos puestos pero de momento no está y no lo hemos puesto en el OCM pues porque esta web necesita detrás un motorcito Java que es software libre y todo libre pero no tenemos informáticos y no sabemos cómo integrarlo esto en el OCM precisamente vengo aquí para que esto se contamine y a ver si lo podemos poner de alguna forma Yo pensé que la OCM es una buena herramienta para dirigir al ayuntamiento la pregunta donde como por ley están obligados creo donde tienen publicado en su página del ayuntamiento los contratos mayores y si no los tienen publicados que los comuniquen por lo menos eso es la intención que tenemos donde estoy yo Sí, pero te lo publican pero no te enteras te ponen fases de ejecución revisiones expedientes perfil de control Hola Yo tengo unas preguntas un poco más un nivel más básico Nosotros en nuestro pueblo tenemos un problema y es que puede ser vosotras en Barcelona quien realiza este trabajo de las cláusulas administrativas de cada contrato ¿Qué organismo escribe las cláusulas administrativas de los contratos? Hay unas cláusulas tipo como modelos que en la guía de cláusulas una de las cosas que hemos insistido mucho es que todas las cláusulas vayan acompañadas como en un modelo para fomentar el copy-pedi que así tienes la seguridad jurídica pero luego cada contrato dentro de su departamento tal tiene como la figura de responsable del contrato y esa es la persona que se encarga como de preparar la licitación de hacer seguimiento Pero todo esto lo hace el equipo de gobierno la junta de gobierno No, no, no los funcionarios Es que por ejemplo nosotros casualmente da la casualidad de que en 20 años un grupo concreto porque claro tiene diferentes empresas dentro del grupo pues un grupo concreto lo han ganado todos los contratos de construcción y de servicios los ha ganado la misma compañía los contratos no nos los dan tampoco tenemos las cláusulas administrativas ni el informe técnico administrativo entonces no sabemos cómo están denunciados pero no sabemos cómo Pero a ver cuando se hace una licitación o sea la licitación es pública tiene que salir publicada en algún sitio Son contratos viejos son antiguos pero piensa que las adjudicaciones y demás son de la más la más pequeña son de 25 años Sí Entonces por ejemplo el de Agua es de 30 el de la Teneu son de 40 años Habría que hacer un reset ¿no? ¿Cómo volverá? Entonces yo no entiendo esto por ejemplo es denunciable o sea se puede ver alguna cláusula que sea abusiva y se pueda Bueno no sé yo antes de meterme a política era abogada ¿vale? Esto tiene una pinta o sea o sea y el interventor debe haberlo objetado bueno tú eres interventor bueno no no ya lo digo porque es que es que es que yo 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 en el consell intento dar un paso y me encuentro al interventor o sea el interventor debió estar desaparecido ¿no? ¿o no hay? o y perpetuo porque de 30 o sea accidental y perpetuo no sé esto tiene una pinta muy bueno yo por bueno no sí bueno como curiosidad deciros que en el consell de Menorca al entrar una de las cosas que hicimos es constituir la comisión de greuges que por ejemplo yo creo que aquí un ciudadano la comisión de greuges en castellano sería algo así como el defensor del pueblo a nivel insular ¿no? y este sería por ejemplo un tema que yo creo que cualquier entidad debería entrar directamente como mínimo en la oficina de greuges están denunciados al sindic de greuges están denunciados al gaip que es el un organismo que es nuevo que ha salido hace poco que es el garantía de acceso a la información garantía de acceso a la información y no no se responde llevan un año denunciados no se responde siempre simplemente es una carta que contestamos una carta que nos contesta una carta y el organismo mediador es el gaip y seguimos así entonces más que nada es para ver si realmente existe algún tipo de bueno pues para poder buscar un poco donde podemos parar este tipo de contratación porque desde luego si las cláusulas nos encontramos los pocos contratos que tenemos nos encontramos que se han hecho las cláusulas se han hecho básicamente al modelo para que gane cierta empresa es muy heavy de hecho por ejemplo sin ir más lejos el boletín municipal hablamos con una cooperativa de aquí de Barcelona que la llevaba desde hace mucho tiempo y tal y casualmente pues empezaron a poner determinadas cláusulas que aislaban a esta empresa ya no salía a cuenta esta empresa no podía presentarse porque no ganaba los puntos necesarios y en cambio ganaba una empresa concreta que es la misma empresa que luego realiza este partido lo utiliza para comprar sus pancartas comprar sus carteles para los actos etcétera etcétera Sanfos Sanfos de Campsantellas está en el Valle 70 cerca de Mollet etcétera llevan 24 años llevan 24 años el gobierno entonces bueno eso ya es un chiringuito de los guapos hay alguien más por aquí que quería preguntar a ver yo en la comunidad digamos me encontré con un contrato de ascensores a 5 años el cual era ilegal y lo reclamé entonces supongo que la legislación debe estipular un tiempo máximo de contrato lo otro también debe haber a lo mejor un tipo de máximo de licitación o las cláusulas abusivas si tú me dices eso yo considero que son cláusulas abusivas o sea sería pasar a un nivel superior para poder terminar con el contrato una vía legal o sea supongo que llevar a juicio el contrato es como los contratos antiguos de alquiler que tenían una fecha de caducidad o sea los contratos históricos desaparecieron que eran un alquiler de importe mínimo o sea supongo que las licitaciones se han ido actualizando los precios así que como se han ido actualizando los precios también se podrían actualizar las cláusulas bueno yo soy conseja en un pueblo en San Juan de la Fracha en Sevilla y bueno es la práctica típica del PSOE allí que puede la cláusula que ellos quieren en las bases de la contratación para que salgan las empresas que ellos quieren que eso no es pero vamos yo que tú publicidad en los medios lo máximo que puedas tenemos hay un hay un hay un periódico que es a nivel comarcal que se llama Contrapun y tenerla la directora es la mujer de los regidores que está en el gobierno entonces volvemos a lo mismo si estáis un poquito organizados boletines propios y repartidos por allí que es lo que hacemos nosotros muchas veces bueno que también es una de las razones por las que estamos aquí o sea que podemos hacer en red para ayudarnos los unos a los otros ¿no? ¿alguien más? yo os iba a preguntar un poco por la recepción de todos estos cambios sobre todo en cuanto al reglamento del que hablabas y tal por parte de los funcionarios que es decir a la hora de tener que cambiar mecánicas de trabajo introducir nuevas cosas de entrada por lo menos en mi ciudad en Valladolid es como todos los cambios son traumáticos y no a todo entonces un poco vuestra experiencia o que percibís no va a ser fácil o sea no nos vamos a engañar hay mucha resistencia al cambio lo que pasa es que todo este paquete que hemos de medidas tiene que ir acompañado con un paquete muy bien pensado de formación y comunicación interna pero muy 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 bien pensado entonces eso ya que igual no es un tema como que directamente lo estemos llevando más nosotros sino propiamente la dirección de contratación pero si se está dando mucho énfasis a eso si la formación y a la comunicación interna y a ser como súper transparentes con los procesos que se están impulsando en la mesa está como de contratación se ha intentado implicar algunos de los funcionarios para que empezaran a saber de qué iba el tema o sea como transparencia comunicación y formación y mucha paciencia yo creo que ya todos tenemos ganas de café con lo cual mil gracias de nuevo a las dos por estar con nosotros gracias a Ángel también y ya seguimos más tarde muchas gracias gracias gracias